Mi experiencia en Bar Bendy es gratificante para mí porque soy una paciente con artritis, artritis en tercer nivel y en el transcurso del tiempo que llego en terapia me he sentido mucho mejor. He bajado 10 libras, 10 pounds en aproximadamente un mes. Me siento agradecida porque en estos momentos puedo sentirme mucho mejor físicamente. Mi autoestima ha mejorado. En mi trabajo me siento mucho mejor al hacer mis actividades y tenía dificultad en abrir una botella de agua. Ahora ya puedo abrirla mucho mejor. Llevo cuatro semanas de tratamiento. Esa es mi gran experiencia. Me siento muy satisfecha porque hasta el momento he visto la mejoría dentro de mi cuerpo, no solamente por estética, sino por sentirme mejor por alargar los años de mi vida. Yo sigo recomendando Bar Bendy, sigo recomendándolo porque es un personal muy profesional, es profesional en sus terapias y se ha visto el resultado. No es solamente venir y llenar un esquello, sino seguir el tratamiento, ser obediente, hacer todo lo que ellos nos nos aconsejan para poder lograr la meta que queramos. Porque son personal, profesional, todas las chicas nos dan mucha motivación para lograr llegar a la meta. Están pendientes, no es solamente la venida, sino que en el transcurso de la semana ellas están muy pendientes de que nosotros podamos cumplir con la meta que queremos. Por ese motivo vengo a esta oficina, la sigo recomendando. Para mí ha sido un éxito y ante todo porque me siento mucho mejor de mi patología. Y vuelvo y lo digo, no solamente por estética, ni por verme más linda, es verme sana y productiva ante la sociedad. Ya me siento mucho mejor emocionalmente, físicamente, ya me pude colocar vestidos que hace rato no me colocaba. Ya me veo con figura, me puedo agachar, mi patología no me dejaba doblarme, no me dejaba abrir mis manos y como me ven, yo sufro de artritis. Mis dedos están bien afectados por ella, pero ya ahora puedo abrir y puedo cerrar la mano. ¿Todo por qué? Porque en el medio del tratamiento tenemos el control de no, de un control de la dieta y esa dieta me ha ayudado mucho, como es no comer bread. Entonces, esos han sido mis grandes resultados. Estoy muy contenta y los sigo recomendando. Ser organizados y ser constantes con el tratamiento. Sigo recomendando las oficinas de Par Envy porque vuelvo y lo repito, que no es tanto la estética, sino el estar funcionando bien y sentirse personalmente. Gracias por ver el video.